Les saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan a este live de Univida. Los acompañamos Andrés Arboleda, director de Univida y Carolina Quiñones. Buenas noches Andrés. Buenas noches Carolina, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Te cuento que hoy tenemos una invitada súper especial porque es una estudiante destacada de nuestro programa de comunicación social de Univida. La doctora Carolina Guzmán. La doctora Carolina Guzmán es psicóloga, terapeuta, sexóloga y como les acabo de comentar, además es estudiante de nuestro programa de Univida. Pues me complace mucho poder acompañarlos hoy y sobre todo con esta invitada porque me alegra un montón contar con estudiantes tan destacados y con toda esa hoja de vida y esa experiencia. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un rato y escuchar todo lo que ella viene a contarnos y además con el tema de su libro que hoy vamos a hablar un poco de este tema. Claro que sí. Démosle la bienvenida a la doctora Carolina Guzmán. Buenas noches. Ella en este momento se encuentra en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Cómo está, doctora? No, bien. Yo estoy muy contenta. Súper agradecida por el privilegio de estar compartiendo los estudios en Univida, que me ha parecido una academia, un instituto, una universidad, es decir, tiene todo. Y sobre todo las personas que trabajan allí, que son personas maravillosas. Así que gracias por la invitación y es un privilegio para mí estar con ustedes también. Bueno, el motivo que nos convoca en esta noche es la presentación de su libro Tienes mil ciento días antes de morir. Pero antes de hablar ya en concreto del libro, Andrés, yo quiero comentarte un poco el perfil de la doctora Carolina Guzmán, psicóloga humanista especializada en comunicación y sexualidad humana, terapia de pareja y terapia grupal. También maneja lo que tiene que ver con estilos de vida saludables y temas relacionados con el desarrollo humano y calidad y bienestar. También tiene formación en estudios de posgrados y profesionales en fotografía, escritura de guión para cine y televisión, escritura de cuento y narrativa y formación en aplicación de técnicas grupales como el psicodrama y la terapia artística. ¿Qué tal este perfil, Andrés? Pues súper, súper, está súper calificada. Y también hay unas toquitas como investigación de mercados y creación de empresa y mercadeo también. ¡Qué bien! ¡Todo terminado! ¡Qué importante que nuestros estudiantes tengan esa formación de esa manera tan integral, ¿cierto? ¿Qué te ha motivado a desarrollar ese perfil de esa manera? Bueno, sí, esa pregunta la he respondido de la siguiente manera y es, no es que tenga un motivo para elegir, ¿no? Esto de estar siempre completando, completando, completando algo, pero en la adolescencia me encontré mucho con los ilustres del Renacimiento, de esa época de nuestra humanidad que trajo mucha luz y caiduría. Y, no sé, me enamoré de todo lo que nos contaban acerca de la filosofía, de estas personas matemáticas, científicas, poetas, biólogas y al mismo tiempo cocineros. Entonces, dije, ¿por qué no? Y quizás desde la adolescencia fue como una apuesta a caminante, no hay camino, sino que se hace camino al andar. Entonces, eso es lo que digo, me sigue alimentando, más que motivarme es alimentarme de esa posibilidad de que podemos hacer lo que queramos sin importar la edad, sin importar, no sé, la capacidad de coeficiente intelectual que a veces le marcan a uno, el no puedes porque no, tal cosa no, nada. No hay nada que te detenga. Y también lo que me alimenta es pensar que el cielo es el límite. Entonces, nada, es eso. Qué interesante. La doctora Carolina es una muestra de las mujeres contemporáneas, ¿cierto? De aquellas que somos capaces de hacer de todo, ¿no? Como ella misma lo dice. A mí misma mamá. ¿De dónde salió todo este tema de la escritura? ¿Qué tan difícil es escribir y sobre todo escribir este tipo de libros como el que acabas de lanzar? Ok, no. Escribir no es difícil. Lo que es difícil es sentirse auténtico en la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que somos muy críticas fuertemente consigo mismas y entonces ahí es cuando aparece el no creo que escribo bien, no creo que sea bueno, no creo que sea un familiar cercano y también dirá, pues, por compadecerse, no escribes bien, esto y lo otro. Entonces, primero pienso que todos tenemos la capacidad de escribir las situaciones con sí mismos, ser más amorosos en la escritura. Entonces, el trabajo de la escritura también requiere de aprender técnicas, de estudiar algunas familias, hay diplomados, hay incluso carreras completas. Entonces, si es una comunión, es decir, no es algo que yo hago en el momento y cuando de pronto me cae la musa del cielo. Si es una situación, no es algo que yo hago en el momento, ¿no? Doctora, ¿podríamos hablar de la escritura como un proceso terapéutico que nos sirve también de liberación? De hecho, en la terapia humanista, en la psicología humanista, básicamente el poder ver la letra y poder constatar, ¿no? Lo que mi pensamiento está elaborando es parte del trabajo de materializar las ideas, la escritura. La escritura sí es una herramienta terapéutica. La escritura sí es una herramienta terapéutica. Hay ocasiones en las que he encontrado que hijos, hijas, ya adultos, se quedaron con las palabras para decirles a sus padres que ya no están. Papá, mamá, 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 mamá. Entonces, el uso de la escritura... Pidan incluso y puedan continuar con su vida sin ninguna idea de deje algo pendiente, ninguna idea de depresión, de tristeza, sino como una entrega. Entonces, sí, definitivamente la escritura es teórica. Por eso mencionaba que todos tenemos que escribir. Gracias, doctora Carolina. Hablemos ahora de Tienes mil ciento días antes de morir. Este libro tan interesante, una novela psicológica sobre un personaje llamado Lucía. Dice que conoce al hombre de sus sueños, pero una extraña enfermedad le pide diferenciar la fantasía de la realidad. Eduardo, su antiguo prometido, impedirá su felicidad a toda costa. Los triángulos amorosos y los triángulos de personalidad se conocen como los principales enigmas que ensombrecen las relaciones humanas. Cuéntanos de dónde surge la iniciativa de escribir y presentar este libro. Bueno, este libro fue, digamos, surgió a partir de los trabajos que yo comienzo a hacer con personas que están hablando de la crisis de los 30. Entonces, básicamente que esto está basado en el trabajo terapéutico al que me dedico. Y la construcción de los personajes, por supuesto, que tiene un poco, digamos, por otra parte, solamente la parte psicológica. Entonces, tratando de explicar, ¿no? Y entraban en una situación de ansiedad, pero totalmente perdida. Como que la persona que trabajaba, quizás con proyectos de vida juntos, etcétera. Y entraban en una situación de que llegaban al consultorio y se tiraban a llorar y no encontraban el sentido de sus vidas. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar a entender de qué se trata todo esto. Y se me ocurrió, dije yo, bueno, ¿por qué no empezamos ya a escribir algo un poco menos? Desde los ensayos, las investigaciones académicas, que por ahí varias publicadas, tratados filosóficos, digo yo, que también tengo por allí. Y el tema de las historias clínicas, porque los psicólogos, terapeutas, todos los días estamos escribiendo qué pasó en la terapia, objetivos, qué se logró, qué no se logró, bla, bla, bla. Entonces, de allí tomo esa idea y lo que hago es, nos dicen que además, ¿no? No había el libro hasta ahora, ha sido virtual. En una situación, sí, lo venimos en el confinamiento, pero nos prometemos que van a abrir los puertos para que vayamos también a vivir la experiencia física, presencial de la que estábamos acostumbrados y tanto extrañados. Súper. ¿Este es tu segundo libro? Porque tienes uno de poesía. Sí, 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 sí. Cuéntanos sobre la poesía. ¿Cómo es esa faceta de la poesía? Aquí está, allá me hice el puerto. Ok. Bueno, la timidez que se da en la escritura, entonces los tímidos escritores, como a veces resultamos nosotros, nosotras, empezamos a atrevernos a escribir la escritura. La poesía es una poesía, al menos fue dedicada a alguien y ese alguien se guarda en un barro, un rinconcito preciado porque es una dedicatoria de amor. Pero más allá de eso, escribir poesía es verdad que no es sencillo, esa sí que no es sencilla. Yo digo que es más sencillo escribir una novela o un libro académico que la poesía, porque la poesía, sea rimada o sea en prosa, debe llegar al corazón de todas las personas. Aunque uno tenga en mente alguien a quien dedicársela o alguien al que le decimos me inspiró por una tusa, porque bueno, la poesía a veces resulta desde allí, saber que después que la vuelvas a leer, otras personas se van a identificar con ello. Y también además la poesía se escucha mejor en la voz del poeta. Entonces, este, nada, para mí también es una cosa muy linda este Alambre y Cielo Muerto, que el nombre también tiene que ver con tres momentos. A mí me marca el número 13, yo nací un 13, entonces por ahí va la cosa. También tiene tres momentos, este, este, el poemario, donde aparece una, una poesía muy tierna, muy dulce, muy cálida, muy siguiendo los pasos de José Asunción Silva. Y este, luego tiene otra parte donde es una poesía como más robusta, más lanzada, te veo en la noche, te quiero, bueno, un poquito de esto, que ya estamos hablando de los amores adolescentes, juveniles. Y una última parte, como cuando llegamos a nuestros años 50, años dorados, años 60, es una poesía para el pueblo, para la patria, para la nación. Entonces, es como que también tiene esa, ¿no? Ese viaje, esa mirada, desde tres lugares distintos. Bueno, este, en Amazon está, en Amazon está desde diciembre, que fue cuando se hizo el lanzamiento, de hecho están los dos. También lo pueden encontrar en este desarrollo. Gracias a ustedes PhD por la patreon.com. También lo pueden encontrar en este proyecto. También es verdad, que estálo bien. Tiene para Carolina Guzmán, ¿estás trabajando en nuestro proyecto de edad que tiene que hablar? Así es, así es. Con el reto de lograr aprender más. Gracias. Gracias. Y bueno, ¿cómo hacer este tiempo de aislamiento? ¿Cómo hacer este tiempo de aislamiento para los medios digitales? Bueno, para serte honesta, yo comencé a trabajar con la psicología desde este punto de vista. Y esto es una nueva psicología. Tenemos el consultor que se lo veamos detrás de una pantalla. Entonces, utilizando las tecnologías de otras partes, comencé con el trabajo online y entonces no me tomó por sorpresa. Además que, entre otras cosas, pues de la que desarrolla blogs y hacen... Soy muy inquieta. Entonces, las tecnologías como el WhatsApp y todo esto, no se siente la distancia porque a través de la voz se puede transmitir acompañamiento, a través también del conocimiento. Lo he escuchado muy bien, porque es lo que quizás tengo este don. Casi que no se siente que esté en fría, en frío. Siente mucho la calidez. Y, bueno, también, pues, mis pacientes, las personas que me conocen, me dicen, pues, siempre les pregunto, evalúenme, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? Al final de todo, y pues me dan sus comentarios y creo que también parte de... En el trabajo de la... En el trabajo de la... De lo online es que no se dice ser vulnerable. No se las sabe todas, sino construir. Como que es un trabajo muy... También creo de esa manera. Entonces, el confinamiento ha estado muy bien todo. Ha estado muy, muy bien. No, no se dijo... ¿Cómo pasa en el agua? Un poco, sí. Igual, creo que también tengo una capacidad de adaptación muy rápida, muy, casi instantánea, que eso le llamaríamos resiliencia, ¿no? Es el llamado también para muchas personas que comiencen a comprender qué es esto de la capacidad de resiliencia, la capacidad de atender las crisis, no con el miedo, ni desde el miedo, sino con la apertura total. Bueno, eso es lo que es y hay que hacer. Continuemos. Entonces, yo creo que también pienso que esto ayuda mucho porque hay que darle valor a la existencia. Y más ahora, tenemos que estar muy sintonizados todos con el valor de estar vivos. Es más importante que cualquier otra situación de crítica, de minimalía, el valor de estar vivos. Tenemos que ver cómo está esa oportunidad de sentir esa existencia. Claro que sí. ¿Qué será que hacemos? ¿La sorpresa de una vez? ¿O la hacemos? Espera un poquito. Tenemos una sorpresa. ¿De una vez? ¿De una vez? Que sea dentro de nuestro programa. Hemos decidido una beca universitaria para que estuviéramos nosotros. Estoy estudiando y lo puedas utilizar. Estoy estudiando todas tus abuelas. Estos abuelos. Estoy estudiando todas tus abuelos. Estos abuelos. Estos abuelos. ¿Qué tal? Estos abuelos. No le daré. Te espero que nos haya olvidado. Sí, qué tal. Estos abuelos. Pero también tenemos la ayuda. No le daré. No le daré. son varios son varios que me van a permitir uno sigue tus sueños están desde el corazón no te detengas si no conocen este verso esta casa es un lugar que se hace escuchen reflexionen la vida es maravillosa es un lugar donde podemos ser todo lo que nos imaginamos ser entonces la motivación debe estar por verte a ti cada día en un nuevo momento de tu vida sea el mejor no sea el mejor de eso no te preocupes que la vida te da te da mucho de lo que vas sembrando también de hecho todavía no es algo de del agradecimiento con ustedes de la alegría porque no me lo esperaba pero no es por ello que hay que hacer las cosas por un premio hay que hacerlo porque es algo que brindas a los demás entonces creo que esos ahí todos los mensajes que quiero compartir con mis compañeros mis colegas y bueno con la vida también bueno eso es un sos un claro ejemplo de la excelencia te voy a a decir y te voy a pedir por favor que te comuniques con el director del programa Alejandro Alejandro para que pueda la dependencia de la obra vale más personal y bueno quiero también una sexóloga durísima vas a estar en un programa con la W Radio ¿verdad? y vas a hablar sobre un tema relacionado bueno como tenemos que tener información en lo que se trata de la comunicación sexual y la comunicación sexual no solamente se trata de mi relación con mi pareja sino la relación que tengo yo con mi cuerpo el que habito hablamos de sexualidad no como una situación de cama con puertas cerradas sino de sexualidad sino también de compromiso con mi autocuidado compromiso con lo que pienso del cuerpo con lo que pienso del cuerpo del otro entonces hablar de este tema y porque soy dura en el tema es porque no solamente es hablar de disfunciones ¿no? de trastornos sino también de todo aquello que quizás desde el desconocimiento de la educación sexual que no se presenta mucho darle como esa oportunidad de empezar a educar a las personas porque las personas a veces no están muy educadas en el tema entonces voy a hablar esta noche de algunos consejos de cómo mantener cálida las relaciones de pareja que en este momento pues han estado distanciadas cada uno en un lugar diferente por cumplir nuestra política que es de cuidado también entonces voy a hablar un poco de qué se trata consejos para las personas que todavía no tienen conocimiento que hacen lo que pueden pero también cuando hacemos lo que podemos nos equivocamos mucho y si ya están los manuales y son las herramientas y personas que tenemos entendimiento sobre el tema consúltenos para no equivocarse ya está todo ya lo experimentamos ya lo unimos ya lo revisamos llevamos más o menos si no miento unos 60 y tantos años para poder hablar de la educación sexual y entonces por eso no hay margen de error si practican los consejos que se les dan ¿en qué? ¿hoy qué vas a hablar de eso? ¿por dónde lo vas a hacer? cuéntanos pues para poder estar pendientes del asunto en un programa de la W Radio que se llama En Casa con la W entonces me invitaron hace un ratito y voy a estar conectada más o menos tipo 9 y 30 de la noche con la W Radio pueden encontrarla en www www.radio.com.co y ahí se sintonizan y hoy si no llámenme me preguntan y se les puede contar un poco orientar en estos temas que a veces yo también digo algo sé que preguntar a veces uno se siente muy tímido pero prefiero pasar por la timidez y no por el dolor por la pérdida por el recomponer algo que se podía haber evitado entonces no importa prefiero ser tímida tímido pero esas preguntas acerca de la sexualidad son completamente importantes es como aprender a cepillarse los dientes bien eso ya es un comentario entre nosotros los sexólogos y terapeutas pregunte como si te hubieras cepillando los dientes la misma cosa imagínese que es eso pero bueno es algo así ¿de dónde nació la intención de estudiar comunicación social? a ver había una vez dentro de la noche muchas cosas por ahí está buenísimo eso es una buena historia un buen inicio de una historia había una vez una pequeña niña que quería caminar y antes de caminar ya hablaba ya cantaba ya recitaba y en medio de todo me encanta poder ser una mujer como una mujer del renacimiento como decía al comienzo empecé a buscar qué cosas me llamarían más la atención en este momento y que se pudiera acoplar a mi tiempo entonces pasé por estudiar física que es una esa sí es una asignatura pendiente yo quiero estudiar física de hecho hay psicofísica y sobre todo la física cuántica sí la conozco por interés la ciencia ficción mucho más de hecho tengo por ahí algunos ensayos de ciencia ficción y unos cuentos pero bueno y entonces dije qué me puede ser útil en este momento y voy a ser muy aquí muy perfil profesional y que pueda yo proyectarme a 15 o 20 años como una posible carrera diferente de la terapéutica que de verdad para generar un poco de investigar entonces empecé a buscar en ciencias humanas desde estudios culturales y luego dije no investigando investigando creo que la comunicación me hace reforzar algunos conocimientos a este desarrollo a esta disciplina también que fíjate no me había enterado que es considerado una ciencia todavía tenía en mi cabeza como una disciplina y entonces me llamó la atención y creo que pensando en en 5 10 años en 5 o 10 me podría dedicar en cuanto a aprendizaciones ¿cuántos trabajos has encontrado en la educación virtual? les voy a contar por qué porque yo fui dos de la facultad de psicología en la universidad de un minuto de Dios y entonces allí tenía que trabajando de una forma mutua y tenía 140 estudiantes cada dos meses con diferentes conocimientos entonces ya de por sí se me facilitó el ingreso a la educación virtual sin embargo ventajas así no hayas sido docente ventajas trabajo un problema y disciplina tienes que mantener una disciplina y aquí si en serio se vale el amor al estudio si no cuentas con amor al estudio te va a tocar muy difícil o sea como que primero enamórate de estudiar enamórate de la curiosidad de uy no sé quién es no sé ospina desaverigua quién es ospina y no lo mires como una carga como un castigo como un cumplir por algo si eres de las personas que siente el estudio como un castigo no te recomiendo la virtualidad de entrada te recomiendo un part time como que asistes y también vas a la virtualidad pero lo importante aquí de destacar es eso disciplina autonomía amor por el estudio y aprender a manejar tu tiempo que también es una consulta muy muy frecuente en mis terapias es doc como aprende a manejar el tiempo entra a un curso virtual y te vas a dar cuenta de que se trata de ello porque aquí no tenemos ni jefes ni profesores que nos digan cuándo y a qué horas así que tienes que aprender a organizar entonces me parece una de las ventajas más lindas que ha tenido en este momento nuestra educación de hecho yo la apoyo mucho más allá del salón de clases que nos sirvió cierta época pienso que la virtualidad ya tiene que ser el siguiente modelo educativo no creo que el aula como tal ya nos permita sentir que estamos haciendo algo en cambio esto nos está llevando a ser más productivos más aprender a sentir que lo que hacemos vale y vale la pena estamos en medio de una revolución educativa completamente impactada por la virtualidad y la tecnología y creo que es lo más lo más acorde y me gustaría hacerte yo te voy a hacer mi última pregunta además por el perfil tuyo y me encantaría conocer también cuál es tu opinión sobre el tema de la calidad académica a través del aprendizaje virtual ¿qué visión tienes sobre eso? bueno ahí sí quizás creo que nos hace falta un poco más de ejercicio en términos de la calidad de la calidad académica pero este ejercicio más allá de que provenga de la institución es un ejercicio que debe salir de una ética muy profunda de la persona nosotros trabajamos mucho la moralidad ¿no? el deber ser y el no deber ser y el lo bueno lo malo pero la ética el de que yo hago un trabajo bien hecho surge a partir de que yo entienda de qué se trata la ética entonces para mí una sugerencia implicaría que desde el primer momento se hiciesen como foros de ética para que las personas empiecen a comprender que la calidad depende de la persona y no que la institución me mande una encuesta y me diga ¿y tú qué? ¿hiciste tareas hoy o no? bueno, listo el 20% de la población durante la primera semana de mayo hizo las tareas check y el 20% de la población no sé si tienes algún consejo o alguna alguna observación que nos quieras hacer sobre todo este ejercicio académico en estos tiempos de pandemia no, ninguna yo solamente agradecerles 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 y agradecerles por este espacio por permitirme compartir lo poquito o lo mucho yo no soy la que califica eso que la vida me ha dado como oportunidades y aprendizaje y solamente tengo para decirles eso es gracias y que muchas personas pues este también empecemos como a a compartir estos espacios de magazine a contar nuestras historias de vida que todas nuestras historias de vida son supremamente importantes entonces es eso gracias de verdad te vamos a estar invitando para que tengamos muchos más diálogos y muchas más más cosas tener muchas cosas que decir y pues vamos a aprovechar todo eso que tienes que decir para poder abrir otros espacios en donde podamos ampliar sobre esos diferentes temas que hemos hablado muchas gracias gracias Carolina gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en nuestro próximo programa te mandamos un abrazo virtual yo lo recibo acá chao chao que estés bien gracias chao toda la ofimática con docs sheets slides google hangout google drive calendar youtube google scholar etc